Contexto de la vida pública, en la opinión de David Monroy, Beto Mojica, y Fabio Fuentes, los periodistas. 9 de agosto y nos da mucho gusto poderlos saludar aquí en Los Periodistas, este espacio de periodismo con nuestros amigos David Monroy y Fabio Fuentes. Soy su servidor, Beto Mojica. Me quedo, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte. De nueva cuenta, otra semana de actividad periodística. Igualmente, me da mucho gusto saludar a Fabio. Amigos todos, periodistas, por supuesto, y desde luego la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Buenas tardes. Me quedo, Fabio, desde la península sur de nuestra República Mexicana. ¿Cómo te va? Mi querido Beto Mojica, qué gusto saludarte, hermanito. Te extrañamos mucho por acá. También a mi querido amigo, colega, maestro, periodista, David Monroy, como siempre. Pues, oigan, pues muchos temas que comentar este día. Pueden sonreír algunos, ¿no? Tenemos fiscal. Se quedó el fiscal, ¿no? Está salvo, tiene fuero. A pesar del tepache y la regadota de los detenidos del fin de semana, hay fiscal. Y otros temas que, por supuesto, pues ahí tenemos en la agenda que comentar. A ver, si les parece bien, me quedo, Fabio, comenzamos con esto. Hay fiscal. Tenemos al fiscal Uriel Carmona Gándara. En la semana dio nota prácticamente todos los días después de lo que ocurrió ahí por la zona del polvoril en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que al final de cuentas terminó con una disculpa para los jóvenes, decirles no, no se preocupen, no pasó absolutamente nada, no, y son inocentes. Mi querido David, ¿qué lectura le das hasta el día de hoy? Porque ojo, ¿eh? Esto no ha terminado. Bueno, este, esto que dice el Miquel o Fabio, de que tenemos fiscal, sí, hasta hoy, 9 de agosto, mañana, mañana, quién sabe. David. Bueno, la verdad es que yo, a lo largo de todos estos días, he estado ponderando la situación de que, independientemente del tema jurídico, que ya ahorita el fiscal está cargando con este asunto de los muchachos, a mí me parece que en el tema político el fiscal se ha equivocado grandemente, y en verdad, en verdad ha ocurrido con mucha suerte, alguien en la Ciudad de México le está apoyando al grado de que su asunto en la Cámara de Diputados Federal no va a entrar para que sea discutido en este nuevo periodo extraordinario de sesiones. La verdad es de que yo estaba esperando, y la verdad es que yo creo que así venía, pero algo pasó en las últimas horas, que este asunto del fiscal iba a terminar por enterrarlo allá en la Cámara de Diputados. Es un asunto de percepción donde el fiscal ha perdido. Me parece que si él es un gran abogado, me parece que es un pésimo relacionista pública, porque él no entendió, o jamás entendió que la circunstancia de lo que pasó jueves pasado con el asunto de estos muchachos y de sus guaruras golpeadores, iba a terminar impactándole. Yo nunca entendí para qué impulsar, salir en medios nacionales y decir, probablemente lo que quiso fue victimizarse, pero las cosas no le salieron como él esperaba. Ahora, piensa mal y acertarás, mi querido Fabio Fuentes, ¿fue real lo del jueves o fue armado? Mira, yo creo que fue un incidente de tráfico. Yo pienso que fue un asunto de que se picudiaron y que lo quisieron capitalizar como un pseudo atentado, porque de atentado no hubo nada. La justicia ya determinó que no fue un atentado. ¿Están de acuerdo? Un juez de control dijo que no había elementos suficientes, entonces yo me voy con la versión, lo que valoró un juez, que la fiscalía no aportó elementos suficientes como para decir que estos chavos querían atentar contra el juzgado. Dos, no iban armados. Y tres, cuando los están interrogando encuerados a punta de patadas, ¿qué esperas que te digan, mano? Y cuatro, yo insisto que de un incidente de tráfico, de unos muchachos, que si quieres verlo así, muy bravucones y muy sacalepuntas, que se quisieron meter con las personas equivocadas, se enfrentan con unos gorilas y que después de ahí el fiscal, yo creo que en un momento dado dijo, quisieron atentar contra mí, ya cuando vio que no era real, ya no vio la manera de zafarse, no le quedó otra más que sostener la versión, pero el asunto acabó empeorándose, como dice David. Y el resultado, pues se habló más de este asunto que realmente lo que pasó hoy en la sección instructora de la Cámara de Diputados de San Lázaro, que le salvó el cuello, por tres diputados se salvó, o sea, el asunto está tan revuelto y qué pena que se hable más de la suerte y de los deslices del fiscal que de la Procuración de Justicia. Oye, Fabio, tú que estuviste muy atento al tema este dentro del Congreso de la Unión, el tema del fiscal, ¿qué es lo que viene? Porque yo creo, como dice David también, que el tema no acaba aquí. En el Congreso de la Unión seguramente vendrán cosas más para el tema del fiscal. Mira, va a continuar con fuero. ¿Por qué? Porque el Pleno de la Comisión Permanente determinó que de los tres posibles personajes que van a estar incorporados, dos diputados federales y el fiscal, únicamente los dos diputados federales por los cargos que ya conocemos, ¿no? Uno por enriquecimiento ilícito y el otro acusado de violación. En el tema del fiscal de Morelos, le faltaron tres votos nada más para que la sección instructora lo considerara también dentro de los sujetos a ser puestos a disposición del Pleno de San Lázaro para que se determinara si eran desaforados o no. De 24 votos, que es la mayoría calificada que se necesitaba en la Comisión Permanente, únicamente se alcanzaron 21 votos en el caso de Uriel Carmona y por eso es que se salva. No quiere decir que este asunto ya quedó extinto y tampoco significa que no puedan volver a solicitarlo. La Fiscalía General de la República puede volver a insistir en este asunto cuantas veces sea, vamos, con 21 votos a favor y 3 en contra y una abstención, el Pleno de la Permanente no obtuvo los votos necesarios para retirarle la inmunidad procesal. Cabe recordar que se necesitaban 24 legisladores. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no se pueda volver a poner en asometimiento de la soberanía que en este caso es la legislatura la suerte del Fiscal General del Estado. Pero ya no va a ser en este periodo. Ya no va a ser en este periodo. La situación política ya no les va a permitir. No va a ser en este periodo extraordinario, pero sin embargo, si algún día se les vuelve a ocurrir o si se les da la gana o si juntan los votos necesarios, en cualquier momento pueden convocar al periodo o incluso en el periodo ordinario que empieza en septiembre, lo pueden hacer. Sí, pero aquí hay un detalle que no debemos perder de vista, si me lo permite. Ya sé que ya entró en diciembre de seguinadas. Rápidamente esto. Es algo que no podemos perder de vista. Es un asunto de carácter político. Este asunto no es un asunto no es de carácter legal, es un asunto de carácter político. El hecho de que hayan sacado o más bien no hayan metido el tema del fiscal a este periodo extraordinario, por supuesto que tiene que ver con una serie de maniobras políticas a nivel nacional que al fiscal le están ayudando. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que el asunto del jueves terminaría por impactar la imagen del fiscal y muy probablemente iban a terminar metiéndolo al asunto, agravando su situación de imagen frente a los diputados, pero fueron más rápidos y fueron más fuertes las, no sé, los acuerdos políticos, las gestiones que le hayan hecho al fiscal, porque de que le están ayudando al fiscal para mantenerse en la posición y para evitar que entrara su asunto en la Cámara, los diputados le están ayudando de tal manera que para que vuelvan a darse esas circunstancias en contra del fiscal al interior de la Cámara, va a pasar un rato y seguramente no va a ser en esa legislatura. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que están dos poderes encontrados, la fiscalía por un lado y por el otro el gobierno del Estado con las declaraciones que dio el gobernador Coctino Blanco Bravo la semana pasada. Pero bueno, vamos a cambiar de información y es que esta tarde nos da muchísimo gusto poder saludar en esta línea aquí en los periodistas a través de Zoom a nuestro alcalde electo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el licenciado José Luis Uriostegui Salgado. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto y me disculpo, pero aquí estoy. Muy bien, pues hay muchísimos temas, hay muchísimos temas que platicar, me quedo José Luis, ya prácticamente pues seis meses, seis meses aproximadamente de tomar protesta como presidente municipal. Antes que otra cosa, ¿cómo vas? Oya, a seis meses de distancia, ¿cuál es tu lectura de lo que has visto de la capital, José Luis? Oye, ya son cinco, ¿eh? Cinco. Cinco meses, afortunadamente, porque es un tiempo larguísimo. Tiene dos motivos el que se haya prolongado tanto. Uno, presupuestal, para que quien entrara al ayuntamiento en la nueva administración, no entrara con un presupuesto agotado, sino que le tocara iniciar un presupuesto a partir de cero hasta el día treinta y uno de diciembre. Por eso entra el primero de enero. Antes, como recordarán, entraban el día primero de noviembre, era escalonado. Primero de septiembre el poder legislativo, luego primero de octubre el poder ejecutivo y los ayuntamientos entraban el día primero de noviembre. Bueno, eso se modificó y la otra es por cuestión de procesos electorales. No se puede asumir el cargo inmediatamente porque puede haber algún cuestionamiento electoral de algún candidato o partido, que no es el caso porque el resultado ha sido cierto y ya no hay manera de impugnarlo. Entonces, bueno, estoy dedicado hoy a hablar con la gente, a escuchar la problemática, pero también las probables soluciones que mucha gente propone a los problemas cotidianos desde medio así como hay mucha gente interesada en ingresar a laborar en el ayuntamiento, hay muchas personas que lo que quieren es aportar ideas para solucionar los problemas y otros vender proyectos, por supuesto, vender obra, etcétera. En eso estoy ahora. Muy bien. David, David Monroy. Hay unas fallas ahí en el audio, José Luis, me parece que la comunicación de internet no es la mejor. A ver si si podías moverte un poquito porque se corta bastante la señal del internet. David, David Monroy. Gracias, Beto. Buenas tardes, gracias por estar aquí con los periodistas, con David, con Fabio y con... Sí, 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 mejor, mejor. Mejor porque lo que comentaste se cortó muchísimo. Adelante, David. Sí, gracias. Decía yo que muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que estar aquí con los periodistas, ahora ya como presidente municipal electo. Y mire, déjeme ser un poco pues el malo de la película en ese sentido de preguntarle lo que le voy a preguntar. Ha pasado ya el tema lúdico, porque sí hay que decirlo, el tema lúdico de las campañas, del saludar, del reír, del apapacho, del yo voy a votar, en fin. Ahora, hoy usted está ya a punto de convertirse en un presidente municipal, quizá uno de los más votados, pero también de los más esperados, hay que decirlo, en la ciudad de Cuernavaca. Pero, lamentablemente, cuando caminamos la ciudad de nueva cuenta, nos encontramos con todo lo que hemos platicado siempre, con el desorden, con este deterioro brutal de la ciudad de Cuernavaca. Licenciado, hoy que ya está usted ya enfilado para ser la autoridad, ya que ya no es un tema de proyecto, sino ya un tema de realidad, hay gente que quiere saber qué se va a hacer en Cuernavaca, por ejemplo, con el tema de verdad tan molesto que es el asunto, con todo respeto para la gente que tiene que trabajar, pero con el tema, por ejemplo, del ambulantaje, del tema del deterioro tremendo en el que está la ciudad, las banquetas rotas, los jardines deteriorados, secos, los árboles rotos, en fin, por ahí está una compañera ciudadana, ayer publicó una serie de fotos en Facebook, no sé si las vio usted, donde de nueva cuenta encendió esta circunstancia de lo que queremos como ciudad, licenciado. ¿Cómo está usted en este tema que ha reflexionado en las últimas semanas, ya rumbo al día que tenga usted que rendir protesta y tomar las primeras decisiones para nuestra ciudad? Mira, David, desde que decidí participar a la candidatura a la presidencia municipal en el 2012, las circunstancias no han cambiado, seguimos teniendo la misma ciudad y en peores condiciones, y sigo viendo una sociedad poco participativa, no es solo responsabilidad de las autoridades municipales o estatales, lo que padecemos es consecuencia de la apatía de todos. Cuando recorrí la ciudad la primera vez, tampoco me sorprendió lo que encontré, asentamientos irregulares, falta de pago de predial, asentamientos sobre barrancas, en el bosque, servicios públicos demasiado caros o inexistentes, una autoridad municipal apática bajo el pretexto de que no hay dinero, no hace nada, y eso sigue hoy, en el 2012, 2015, 2018, 2021, seguimos las mismas personas, seguimos en la misma ciudad y no ha cambiado nada ni para bien, quizás un poco para mal, porque se han acentuado temas como la suciedad de la ciudad, como el encarecimiento de la basura, el servicio que se presta es demasiado caro para los resultados que tenemos, falta de agua potable, falta de drenaje, contaminación de las barrancas a través de las descargas de drenaje que contaminan en el río Apatlaco y que han generado ya una serie de recomendaciones a ocho municipios por lo menos. Todavía me falta recorrer un poco de tiempo hasta el 31 de diciembre para asumir la responsabilidad de presidente municipal junto con los integrantes del Cabildo. Mi preocupación mayor no es la falta de dinero, porque con esa han sobrevivido por lo menos tres administraciones anteriores. Mi preocupación es cómo vamos a hacer que la población se involucre para salvar a nuestra ciudad. Ese es el mayor reto porque una vez que la gente se involucre por un lado va a pagar impuestos, por el otro lado va a dejar de hacer gastar a la administración cuando separemos la basura, cuando no sembremos árboles que no debemos sembrar en la vía pública cuando dejemos de tirar basura a las barrancas. Pero ese es un proceso de largo alcance de concientización. Yo estoy tranquilo, estoy preparándome, pues organizándome junto con los integrantes del Cabildo que entrará en funciones para que podamos implementar acciones de inmediato. Como saben, las prioridades que marcó la gente en campaña fueron dos básicas, que fue el agua potable, que CFE tiene derecho a cobrar 263 millones de pesos a ZAPAC por adeudos no pagados del 2018 a la fecha y que hace que cada que se deje de pagar un recibo de un pozo, se corte la energía eléctrica, deje de bombearse el agua y salga la gente a manifestarse. y esto desafortunadamente se multiplica. De los 116 pozos puede que 10 no funcionen y entonces multiplícalo por el número de habitantes de estas colonias. Y el otro tema es la seguridad pública o la inseguridad más bien. El problema es la inseguridad, la falta de prevención, de patrullaje y el aparente conflicto con el ejecutivo estatal por haber expresado el interés de no formar parte del mando coordinado en lo cual creo que ya hemos avanzado porque el gobernador ha dicho que no va a obligar a nadie a permanecer en el convenio y eso me parece excelente porque podemos generar políticas propias en coordinación con el Estado pero en condiciones distintas. Entonces para seguir hablando de este tema en este sentido lo que está pensando el alcalde electo es no firmar el convenio de mando único probablemente. Sí, claro eso lo he expresado porque seis años de mando único y tres de mando coordinado no han hecho que Cuernavaca sea un municipio seguro al contrario saben hay pues más delincuencia robo de vehículos con violencia homicidios en calles céntricas o en negocios donde hay más gente robo a casa habitación esto pega demasiado y si la policía estatal no lo ha resuelto ¿por qué deberíamos entonces continuar en un mando coordinado? ¿Has tenido oportunidad de platicar en corto con el gobernador en dos o tres eventos que se han visto? ¿Se lo has dicho? Sí, por supuesto lo he refrendado y ha quedado claro el tema obviamente como ustedes saben el convenio termina el 31 de diciembre de este año y dependerá del cabildo entrante si se firma uno nuevo o no mi interés es que no lo firmemos para poder asumir completamente el mando de la policía e implementar acciones de prevención integral Muy bien adelante Fabio Fuentes Gracias me interesa mucho el tema que estamos tocando del mando policíaco sabemos que está desarmada la policía prácticamente no hay ni elementos suficientes no sé cuántas armas de cargo tendrá la policía municipal no sé cuántas patrullas y en qué condiciones se encuentren las unidades municipales desconozco cuántos chalecos en fin todas estas situaciones tendríamos que rearmar y reequipar prácticamente porque ha sido como usted menciona pues ya prácticamente nueve años casi una década de policía descoordinada o desarticulada volver a hacer un cuerpo de policía me parece que es este muy vamos es una labor titánica no para arrancar casi prácticamente de cero me gustaría escuchar su respuesta después del corte nos tenemos que ir a una pausa nos está indicando nuestro productor este don José Luis pero regresando si me interesaría mucho saber bajo qué esquema o cómo se va a financiar porque esto además cuesta muchísimo muchísimo dinero reequipar y relanzar una policía te invitamos a conocer la península de Yucatán el edén de México como nunca lo habías planeado en Cox Península te sorprenderemos con nuestra nueva manera de viajar al sureste sin horarios rígidos con opciones a tu gusto y ajustado a tu presupuesto todos nuestros tours están diseñados para que puedas sentir como si fueras a visitar a tus amigos a Yucatán y te añadimos servicios especiales para darte ambiente de fiesta y amenidad finalmente para eso viajas ¿no es así? ponte en contacto con nosotros encuéntrenos en Cox Península via Facebook así que ven y enamórate de Yucatán te invitamos a conocer la península de Yucatán el edén de México como nunca lo habías planeado en Cox Península te sorprenderemos con nuestra nueva manera de viajar al sureste sin horarios rígidos con opciones a tu gusto y ajustado a tu presupuesto todos nuestros tours están diseñados para que puedas sentir como si fueras a visitar a tus amigos a Yucatán y le añadimos servicios especiales para darte ambiente de fiesta y amenidad finalmente para eso viajas ¿no es así? ponte en contacto con nosotros encuéntrenos en Cox Península via Facebook así que ven y enamórate de Yucatán te invitamos a conocer la península de Yucatán el edén de México como nunca lo habías planeado en Cox Península te sorprenderemos con nuestra nueva manera de viajar al sureste sin horarios rígidos con opciones a tu gusto y ajustado a tu presupuesto todos nuestros tours están diseñados para que puedas sentir como si fueras a visitar a tus amigos a Yucatán y le añadimos servicios especiales para darte ambiente de fiesta y amenidad finalmente para eso viajas ¿no es así? ponte en contacto con nosotros encuéntrenos en Cox Península via Facebook así que ven y enamórate de Yucatán te invitamos a conocer la península de Yucatán el edén de México como nunca lo habías planeado en Cox Península te sorprenderemos con nuestra nueva manera de viajar al sureste sin horarios rígidos con opciones a tu gusto gracias continuamos aquí en los periodistas y nos quedamos con una pregunta con el presidente municipal electo de la capital del estado de Morelos de la ciudad de Cuernavaca el licenciado José Luis Uriostegui respecto a que bueno nos ha comentado que muy probablemente ya la policía de Cuernavaca no se incorporará a lo que es el mando coordinado una vez que él asuma la responsabilidad de la administración pública municipal entonces la pregunta que su servidor le hacía al licenciado Uriostegui va en ese sentido no prácticamente es rehacer la policía municipal porque si bien era un mando coordinado sabemos que prácticamente desde las épocas de Capella durante los cinco años que estuvo al frente del mando coordinado y ahora con el mando único y ahora el mando coordinado pues prácticamente se desarticulaban las policías se desarticularon se dejaron con recursos muy limitados se desarticulaba el presupuesto quisiera saber y rehacer una policía prácticamente de cero para una ciudad como Cuernavaca que lamentablemente se encuentra al acecho del crimen organizado pues me gustaría conocer también cómo es el plan estratégico para poder rehabilitar a la policía municipal con gusto con gusto Fabio mira no partimos de cero existe una policía municipal pero está subordinada a la policía estatal lo que hace este convenio es darle el mando a la policía estatal de la corporación municipal y someterla a los operativos y organización que el estado estima conveniente pues no no partimos de cero y eso es lo más interesante sin embargo debo reconocer que tenemos una corporación mermada yo fui el primer director de la policía municipal de Cuernavaca en el 97 cuando inició el proceso de municipalización con Alfonso Sandoval como presidente municipal y recibimos 730 elementos de policía preventiva 150 de tránsito recibimos bomberos serum y protección civil eran en promedio mil personas que formaban la corporación de seguridad pública municipal hace aproximadamente mes y medio tuve una reunión con el gobernador el secretario de gobierno y el comisionado de seguridad pública del estado en el C5 y ahí me dieron información pues un inventario de lo que existe en la policía municipal tenemos menos de la mitad de los policías que yo tuve en su momento ese es un dato importante si hay armas hay más de 600 armas esto implica que hay por lo menos dos armas por cada elemento hay vehículos hay bicicletas hay motocicletas la parte operativa puede funcionar creo que eso no nos quita el sueño mira tenemos que dividir en dos aspectos la prevención uno a través de la policía armada o desarmada no importa porque eso es lo que también se ha especulado que si no formamos parte del mando coordinado el estado no nos tutela con la licencia colectiva de portación de arma bueno la policía uniformada sirve para disuadir sin embargo nosotros vemos que hoy la disuasión no existe la delincuencia es más robusta con mejores armas más preparación así que de nada sirve tener armas y tener policías armados si no estamos inhibiendo el delito y por el otro lado ha dejado de funcionar la seguridad ciudadana esto implica que la población está aislada que no forma parte de los programas preventivos porque se piensa que la policía es la única que puede prevenir y no es así tenemos que hacer ejes transversales que van desde la cultura la educación la salud la recreación la convivencia en espacios públicos para recuperar la ciudad en beneficio de los ciudadanos y la policía será el apoyo pero no es la parte más importante de la prevención así que sí puedo decirte que estamos trabajando en temas como vialidades seguras que van a ser muy importantes para que la gente pueda transitar a través de ellas en toda la ciudad redistribuir a la policía geográficamente para que los llamados de auxilio se atiendan en menor tiempo vamos a utilizar drones para patrullar la ciudad lo cual nos permite llegar en corto tiempo a lugares donde una patrulla puede tardarse media hora o una hora para tomar imágenes fotografías que permitan por lo menos identificar a los responsables de delitos si es que no lo puedes prevenir necesitamos vehículos con radares lectores de chips del repube para identificar si se trata de vehículos con reporte de robo e inhibir este tipo de conductas ilícitas en fin es un programa integral que no no me daría tiempo puedes explicar en este momento pero si tengo cierta la responsabilidad que implica reasumir la policía y trabajar en la prevención que es la competencia constitucional de los municipios pero si se puede hablar que va a haber una reconstrucción de la policía sin duda la tiene que haber hay que trabajar con inteligencia un área que recopile información y se implementen a partir de esta los operativos preventivos más importantes siendo conscientes que el crimen organizado las bandas que acechan no solamente a la capital a la zona metropolitana al estado pues son numerosas y distintas complejas armadas y con un buen número de elementos pues si hoy la policía estatal tiene tres mil elementos y hace la delincuencia lo que quiere en todo el estado que va a cambiar cuando reasumamos la policía en Cuernavaca eso no no va a cambiar si es importante tener claro que la policía preventiva no persigue delitos puede detener en flagrancia pero lo más importante es prevenir y esa parte de la prevención la han abandonado los municipios creyendo que solo se logra con policía y se lavaron las manos cuando firmaron el convenio bien muy bien oye no sé si ya me parece que el tema de seguridad pública se pudo agotar porque otro tema de lo que hemos platicado aquí en esta misma emisión de los periodistas es el tema de la recolección de basura un tema muy complicado una loza prácticamente con un pago muy alto para la ciudad según Morelos rinde cuentas está por encima de los 230 millones de los 230 mil pesos mensuales que el ayuntamiento tiene que pagar a una empresa por la recolección de basura que va prácticamente dos veces más de lo que se pagaba en el gobierno anterior y tres veces más de lo que se pagaba en el periodo de Jorge Morales Barut en este asunto de la recolección de basura que es lo que has visto José Luis mira se paga arriba de 230 millones de pesos al año y se recolectan arriba de 500 toneladas diarias el servicio se paga en tres aspectos uno recolección dos traslado y tres disposición son tres convenios distintos que ascienden a ese promedio de 22 a 23 millones de pesos al mes que es exagerado y es dinero tirado a la basura literalmente cuando la ciudad debería estar obteniendo una ganancia porque si pagas la recolección y el traslado el municipio debería tener una valorización por los residuos sólidos pero esa se le está quedando a la empresa que recolecta entonces tiene una doble ganancia tenemos que buscar proyectos diferentes más amigables con la ecología porque hoy tenemos un conflicto con Loma de Mejía se traslada toda la basura subida a Chalma llega a Loma de Mejía utilizan pues vialidades del municipio y áreas del ejido de Santa María y áreas del ejido de San Antón que están recibiendo un dinero por dejar pasar los vehículos y por el depósito pero además se supone que la basura recolectada se tira ahí en Loma de Mejía sin el tratamiento adecuado y tampoco se hizo la implementación adecuada para evitar que los lixiviados se filtrara al subsuelo y con eso pudieran estarse contaminando mantos freáticos pero es una cadena todo lo que está alrededor de la basura y que podríamos empezar a trabajar desde las casas para evitar que se siga juntando orgánico con inorgánico y pudiera obtenerse alguna utilidad de los desechos sólidos como vidrio pet cartón plástico etcétera entonces si tenemos que trabajar en esto para que la gente desde su casa haga la separación y los camiones recolecten un día orgánico y otro día inorgánico porque de nada serviría que en casa lo separemos y pase el camión y vuelve a juntarlo entonces si estamos trabajando en el tema de ver de qué manera valorizamos los desechos sólidos en beneficio de la ciudad hace unas semanas en la ciudad de México la jefa de gobierno echó a andar una planta de de desechos sólidos para generar gas metano entonces hay manera de aprovechar y tenemos que buscar y no casarnos con la idea de sólo recolectar y tirar muy bien porque aparte me quedo David ya lo lo habíamos platicado en emisiones anteriores este tema de la recolección de la basura de la distribución de los desechos sólidos ha sido un tema de corrupción dentro de los últimos gobiernos municipales David sí lamentable es un asunto sumamente complejo este asunto de Loma de Mejía pues le costó en muchos sentidos la presidencia municipal de Alpana en su momento por esta necedad de instalar ese relleno sanitario supuesto relleno sanitario en Loma de Mejía y ahora bueno pues regresa por sus propios bríos este mismo asunto me parece que las autoridades y qué bueno que está aquí el próximo presidente municipal de Cuernavaca deben caminar hacia el tema de la separación de la basura lo que le llaman los procesos previos para evitar que tengamos estos problemas porque al final de cuentas no va a haber espacio posible en cualquier parte del planeta para que podamos ir a dejar nuestros desechos sin que nadie nos trabaje y siempre vamos a estar con este tema de que se contaminan los matos freáticos de que pues que el dinero le ayuda a aceitar algunas partes a las autoridades municipales como ha sucedido y como lo hemos visto y al final de cuentas nosotros seguimos tirando la basura en la casa como si no nos importara me parece que la autoridad si tendría que trabajar en pues no sé si sean tres, seis, diez años en generar una conciencia de que necesitamos entregar nuestra basura con procesos previos por supuesto mira un dato que es relevante pagamos de basura el servicio de recolección traslado y disposición final más de lo que cobramos de impuesto predial al año en todo el municipio nada más para que se den una idea de cómo están las cosas pues no podemos tener un ayuntamiento que tira el dinero en este servicio cuando está requiriendo hacer obras públicas generar una nueva infraestructura o darle mantenimiento a la existente para que cambie la fisonomía de la ciudad así que tenemos que pensar en soluciones de mediano y largo plazo y no en las inmediatas como ha venido sucediendo así es un tema que me parece muy importante también entonces habría la posibilidad también de un cambio en la empresa que esté concesionando la basura o que se ajuste a las nuevas modalidades o que se genere un cambio tenemos que buscar alternativas de solución más amigables con el medio ambiente y más económicas para la ciudad y por eso deben convocarse a licitación a todas las empresas interesadas y que la que presente el mejor proyecto de más bajo costo y de menos impacto dañino al medio ambiente sea la que reciba los contratos ¿Habrá revisión de contratos José Luis? Por supuesto por supuesto mira ningún contrato de prestación de servicios puede exceder el periodo de la administración en turno salvo que se trate de una concesión aprobada por el Congreso del Estado que no es el caso así que cualquier contrato va a terminar el 31 de diciembre y tendremos la obligación y la responsabilidad de buscar las mejores alternativas Agüentro tiene el de la basura como mencionan mis compañeros porque este asunto pues bueno vimos que acabó con violencia es un tema añejo y pues bueno queda claro que es una empresa que parece que cree que ya tiene la concesión vitalicia y pues qué bueno que se hace la aclaración de que el 31 de diciembre se le va a revisar el contrato sí por supuesto insisto tenemos que ser muy cautos para no tener un problema de tiradero de basura en la ciudad como lo vimos hace apenas unos días pero sí tenemos que tomar soluciones de fondo que nos ayuden a lo que ya comenté menos contaminación y más bajo costo ¿Usted está a favor o en contra de este relleno que en realidad pues parece que es un tiradero a cielo abierto ahí en Loma de Mejía? No no conozco a fondo las circunstancias pero puedo decirles que durante el tiempo previo a que se reabriera la basura estaba llevando a Coautla a un relleno en mejores condiciones que es la perseverancia y que estaban empezando a producir gas no quiero prejuzgar sobre ninguno parece que el traslado a Coautla costaba un poco más que el traslado a Loma de Mejía y por eso la decisión administrativa de permitir que se reabriera este último lugar entonces es un proceso integral el que tenemos que revisar si solo vemos la empresa si solo vemos el costo si solo vemos el impacto ambiental y no vemos de qué manera resolver el problema para no tirar tanta basura pues estamos quedándonos cortos correcto es un tema sumamente complejo es un tema que las autoridades no han querido entrarle en lo particular me parece que es el tema de la basura el tema del medio ambiente me parece que no me parece estoy seguro que lo hemos soslayado desde hace muchos años cuando se viene este tema del asunto del lombro de mejillas se le pidió al presidente municipal de entonces este Jesús Giles que bueno pues incluso iniciara que invirtiera un poco de esa concesión que le habían pagado para que iniciara un proceso de concientización de separación de basura se nos quedó viendo se rió y se fue caminando es decir nos ha costado trabajo entrarle a estos temas de fondo como bien dice el licenciado y al final de cuentas pues nos estamos ahogando en diversos problemas por no entrarle a fondo desde hace mucho tiempo en los temas el tema del agua el tema de la basura el tema del embellecimiento de la ciudad a veces me parece que tres años no van a ser suficientes para que le devolvamos a Cuernavaca el lustre que perdió en los últimos no sé veinticinco años de tal manera que a veces a la gente le llama mucho la atención saber qué proyectos qué ideas tenga la próxima autoridad para poder ver la ciudad diferente en muchos sentidos no nada más en el tema de la basura del agua incluso de la seguridad que es generalmente el tema recurrente licenciado sí y miren como no es una solución de unas cuantas personas sino de la ciudadanía en general para eso sirven las consultas democráticas para integrar el plan municipal de desarrollo que para mi gusto estamos muy alejados todavía de poder iniciarlas conforme a la ley pero nosotros pretendemos hacer una consulta previa porque la ley no nos lo impide así que les anticipo que del veinte al treinta de septiembre vamos a llevar a cabo foros de participación ciudadana con diez temas centrales que tienen que ver con el diseño del desarrollo de la ciudad a veinte treinta años que no lo hemos llevado a cabo por ejemplo está la participación ciudadana el tema de igualdad de género e inclusiones el tema de desarrollo urbano uso de suelo movilidad el tema de desarrollo urbano metropolitano que si bien puede enmarcarse dentro del uso de suelo local tenemos que verlo desde un aspecto integral con Huitzilac Tepoztlán Jutepec Temisco y los municipios conurbados del Estado de México y la zona metropolitana como Zapata Xochitlpec esto es importante porque nos va a poder permitir escuchar a todos los expertos a todas las personas que tienen propuesta de solución sobre contaminación de barrancas sobre desabasto de agua la recarga de mantos freáticos la preservación del bosque la repoblación arbórea de Cuernavaca que es un tema fundamental porque hoy como ustedes saben los ficus o laureles están muriendo porque hay una plaga que no es visible es subcortesiana y cuando aparece prácticamente los árboles ya tienen pocas posibilidades de vida así que tarde o temprano estas especies arbóreas van a terminar extinguiéndose en Cuernavaca y tenemos que sembrar otras especies que no sean agresivas a los ecosistemas locales que le den belleza a la ciudad que nos den oxígeno temas como estos la gente que quiera participar vamos a lanzar una convocatoria y les vamos a pedir a ustedes por supuesto a los periodistas que nos ayuden a divulgarla para que más gente tenga conocimiento de ella y pueda participar presentando proyectos o propuestas tienen que ser elaboradas no llegar solo con ideas yo pienso esto no van a tener que presentar un trabajo de cuando mucho cinco cuartillas y hacer una exposición de no más de diez minutos y todas las personas que tengan interés en aportar sobre el tema podrán ser escuchadas intercambiar opiniones y nos va a permitir hacer ejes robustos para llevar a cabo la toma de decisiones y ahorita que está hablando de estos temas estos foros temáticos pues seguramente ya estará perfilando algunas algunas personas algunas posiciones ¿habrá manera que nos regale alguna premisa acerca de los que serán los colaboradores? no David no tengo en mente y esto tendrá que ser atendido con el cabildo que entrará el primero de enero yo no quiero asumir una responsabilidad individual a pesar de que la ley me permite como presidente municipal en su momento designar cuatro áreas que es tesorería contraloría secretaría general y seguridad pública asumirlo de manera personal sino hacerlo de manera colegiada con los integrantes del cabildo pero lo que sí puedo decirles porque así lo he señalado es que serán personas que satisfagan los perfiles de cada espacio aquí no habrá encargados de área que tengan una profesión distinta a la que requiere el perfil para que se haga cargo dándole la vuelta a la ley tienen que ser personas con experiencia con conocimientos en la materia y que sean de probada honestidad claro pues vamos a esperar para conocer de esas propuestas al interior del cabildo algo más Beto Fabio por supuesto y por supuesto mientras tanto informarle a la gente que está al pendiente entendemos a partir del día 20 ¿verdad? del 20 de septiembre así es mira todavía me falta especificar cuál será la primera mesa la segunda mesa y así sucesivamente y los horarios para que la gente tenga claro en qué tema quiere participar y el horario en qué se va a llevar a cabo estas van a ser en lo que era el restaurante El Capricho ahí en Avenida Morelos 140 entre este el Club de Leones y una tienda de de carácter que particular para no hacer comerciales papelería donde venden papelería una papelería grandota es una oficina un depósito de papelería exacto muy bien perfecto pues ahí está para que la gente pueda estar al pendiente de este asunto son las 8 de la mañana ya con 5 minutos mucho de la noche mi querido Beto ya se te hizo de mañana perdón si es cierto de la noche estoy con el reloj de la mañana tienen toda la razón de la noche me quedo José Luis pues muchísimas gracias gracias por habernos tomado esta comunicación esta noche no sé si tengas algo más que agregar para la gente que no 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 agradecerle la oportunidad me da gusto que sean directos en las preguntas porque así también puedo ser directo en las respuestas como ya me conocen yo trato de evitar darle vueltas a los temas así que gracias por la oportunidad gracias excelente bueno pues buenas noches muchas gracias licenciado muy bien nos vemos gracias Luis ahí está José Luis Uriosa y Salgado presidente municipal electo de la ciudad de Cuernavaca Morelos ya nos vamos mi querido Fabio nada más rápidamente una noticia de último minuto a nuestros amigos renuncia el magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación Reyes Mondragón había asumido recordarán el pasado 4 de agosto en sustitución del que era presidente José Luis Vargas Valdés quien fue derrocado por un periodo de 4 años el que fue recién ungido apenas hace la semana pasada este magistrado Reyes Rodríguez reconoció que faltaron dos magistrados presentes en la sala superior entonces dice me hago un lado me bajo de la presidencia y llama y convoca a elecciones en este momento no hay presidente de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación intempestivamente le llegó la conciencia jurídica él sí decidió quedarse al frente después de esta rebelión ahí en el tribunal y ahora de repente le llegó la conciencia jurídica de que le faltaron dos magistrados para poderse elegir algo está pasando ahí en el tribunal esto será después de la reunión de José Luis Vargas con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que se dio esta mañana o creo que fue el día de ayer esa reunión que se dio eso y también se da por supuesto unos días antes nada más de que un buen número de diputados locales en todo el país de presidentes municipales entren a sus cargos y en medio de una serie de impugnaciones muy grandes que es el momento en donde el tribunal electoral y el poder judicial de la federación tendría que operar y tendría que marcar línea y darle solución a estos no están concluidas las calificaciones de las elecciones en muchísimos municipios distritos electorales y hasta estados y distritos federales y la cabeza del poder del tribunal electoral está está hecho un lío en este momento hay una no Morelos simplemente podría tener cambio en la integración del congreso del estado todavía faltan cosas ahí no creo que ya sea todo definido hay dos temas ahí dos diputados que están en el tema de gordillo y lo que es Alejandra Flores simplemente y ya por último el tema que nada más que no queremos que se nos fuera otra vez José Manuel Sánchez fue a encabezar los eventos de Zapata ¿cómo ven? híjole bueno pues yo que te puedo decir la verdad es que no se trata de un chauinismo pero me parece que el gobernador si tiene que ser un poco más pues cuidadoso con esos temas recordemos que cuando era presidente municipal de Cuernavaca el entonces alcalde le pidió le ordenó o le solicitó no sé cómo que fuera a encabezar los festejos patrios a este hombre de origen español y ahora lo envía a un tema de de encabezar un evento que es el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata pues quien entienda la historia pues bueno entenderá por qué de repente estos cuestionamientos ¿no Beto? claro digo puede ir cualquier otra persona si el gobernador no puede ir entendemos pero creo que si tendría que ir alguien de origen mexicano por lo menos de origen mexicano a encabezar ¿saben por qué no fue? ¿por qué no fue el gobernador Cuauhtémoc Blanco? en la ciudad de de México México estaba inaugurando la línea 2 del cablebus con me parece obviamente invitación de la jefa de gobierno que era Sheinbaum pero pues sabes que es la fecha y una fecha histórica importantísima de identidad y que prácticamente es como la segunda fecha más importante me parece desde la erección del estado el aniversario de Zapata si así es pues ahí está ya nos vamos señores ya nos vamos David vamos vámonos Fabio vámonos Beto me dio mucho gusto saludarles nos escuchamos nos vemos la próxima semana en los periodistas y le recordamos ya nos puede seguir también a través de la página oficial de Facebook de los periodistas búsquenos como los periodistas en Facebook México David Twitter aún no verdad aún no tenemos Twitter puede seguirnos a través de nuestras páginas personales también en David Monroy Digital a través de Primera Línea y por supuesto en el Serio Noticias en Facebook también en Facebook los periodistas y en Twitter cada quien en su en su cuenta la mía en mi caso es David Monroy MX Beto Fabio arroba Beto Mojica a mí pueden buscarme también en Instagram por favor es muy importante esta red social que hay que empezar a trabajarla mucho la de Instagram arroba Fabio Fuentes Fotografía gracias muy bien ya nos vamos gracias Daniel García los controles técnicos nos vamos nos vemos el próximo lunes por hoy los periodistas se despiden pero estarán de regreso el próximo lunes en punto de las 7 de la noche David Beto y Fabio los periodistas los periodistas